Hacelo móvil. In Your Face tiene aplicación. Bajalo del Play Store de tu teléfono Android. Lo primero que traje para recomendar es a Billie Holiday. Estas colecciones no son muy buenas porque, bueno, hacen una recopilación de lo que pueden. Su mejor época para mí fue la que se acerca al final de su vida en la discográfica Ambert. Billie Holiday de Ambert, lo buscan así en YouTube y les van a salir todas las listas con sus canciones. Después traje una película de Pier Paolo Pasolini que se llama Mamá Roma, que fue quizás su película más emblemática y está protagonizada por una de mis actrices favoritas, que es Ana Mañana. Y para terminar, les traje a una de las escritoras que más me gusta, que es Marguerite Urás. Y siempre recomiendo, para empezar a conocerla y poder acercarse a su manera de escribir, que es muy especial, empezar con este libro que es el que sirvió de base para luego hacer la película El Amante, que la tiene también como guionista.